...siquiatra y yo soy psicólogo, es José Eduardo Abadiola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido Diego? Lo bueno de ser psicólogo y no psiquiatra es que no tenés amigos que te piden ribotril y Viagra. ¿O no? Bueno, Viagra no está dentro de la medicación que damos los psiquiatras, pero bueno. Pero vos y yo hacemos ambos psicoanálisis, ahí tenemos un punto de convergencia, ¿no es así? Bueno, vamos a los platos del día, vamos a cumplir cuando todas estas tres semanas transcurran, digamos, 101 días de lo que en Europa llaman confinamiento, en España, acá cuarentena. Y hablemos en serio de los efectos psicológicos y psíquicos que se producen por el encierro. Bueno, lo primero que decís y es valioso es, hay efectos psicológicos que se producen por el encierro. Porque si no se juega un poco a la idea de que o se lo minimiza o se lo banaliza, lo cual es una lástima porque cuando minimizas y banalizas no actúas con la eficacia necesaria para poder superar el problema que sí existe y que si lo reconoces vos te convertís en dueño de la situación, por lo menos en parte. Lo otro que me parece valioso que decís es encierro. Digo esto porque ya le sacamos la expresión que me parecía en un principio más sana, que es quedate en casa y no encierro o aislamiento, que daban una connotación más de prisión, de castigo, que despertaba fantasías culpógenas, que de algún modo lo hacía vivir a esto de un modo más traumático y privativo de la libertad. Cuando uno decía que me quedo en casa, yo proponía muchas veces cuando doy las charlas o cuando me consultan en medios, que es tratar de recuperar el sentimiento de libertad que da a elegir uno lo que hace. Entonces elijo quedarme en casa para algo que hemos de algún modo entrenado los argentinos en esta vuelta y vale la pena, que es cuidarte y si te cuido, me cuido. Lo cual es muy interesante porque muchas veces nuestra sociedad no entendió y muchas veces los seres humanos no entienden que una de las formas de tener seguridad personal es cuidar al otro y no solamente en esta ocasión, valdría la pena recordarlo siempre. Eso es interesante lo que planteas. Uno diría que en toda la primera parte de la cuarentena, largos días, fue la ciudadanía como muy observante, muy cuidadosa y muy respetuosa contra todo ese pronóstico del argentino y la argentina transgresor. Es decir, cuando hay una hoja de ruta clara y un enemigo y un miedo identificado, obedecemos, que no somos genéticamente diferentes a otras partes del mundo. No solamente obedecemos, sino que entendemos que ese obedecer es una elección personal en función del beneficio general en el cual estamos incluidos. Ojo, no es una obediencia sacrificial a algo que no nos compete. Por eso, nos suma y nos pone en resguardo y tenemos el control sobre la situación porque elegimos quedarnos en casa. Pero en todos estos últimos días, largos días... Pero el tiempo pasa, decís vos. Pero el tiempo pasa. El tiempo pasa y ya estamos en 82, 83 días. Bueno, esto es mucho. No digo que haya que dejar de hacerlo, digo que reconozcamos la realidad que es. 82 días. Ya dejamos de decir quedate en casa con una cierta fluidez y empezamos a sentir el sentimiento de encierro. El sentimiento de encierro ya tiene connotaciones a nivel psicológico, de salud mental, traumáticas, dañinas. Es decir, el encierro empieza a convertirse en irritabilidad, empieza a convertirse en aplastamiento. En la casa, perdón, yo estoy seguro que en la casa nos miran y empiezan los codazos y nos miran, vos, y el marido dice, no, sos vos, porque todos nos reconocemos en alguna de estas descripciones. Claro, y está bien lo que decís, porque primero esa ansiedad que se convirtió en angustia y después esta angustia que se convirtió en hartazgo, tiene diversas manifestaciones que no tienen por qué ser la misma en todos como efectos, pero sí es la misma como causa original, que es la tensión emocional, la angustia y el hartazgo. En algunos puede devenir, inclusive, una irritabilidad que ha llegado a niveles de violencia, muchas veces, entendámonos, o un aplastamiento que pesimismo mediante, brum, cae en la depresión. Vos sabés que yo soy el director académico de la carrera de psicología en la UADE y hemos hecho todo un estudio. Ustedes vienen traqueando, midiendo la salud mental. Con mucho detalle, con un equipo importante que trabaja incesantemente y los números son muy sugestivos. Los porcentajes de ansiedad, de malestar, de miedo, un 70% de la población dice que van aumentando paulatinamente. Los trastornos del sueño, la mitad de los encuestados, arriba de la mitad declara trastornos del sueño. Algunos más superficiales, otros más importantes. Consumo de alcohol. El 70% dice haber aumentado intensamente la inestabilidad emocional y se llega al estrés. Aumenta los niveles de tabaquismo, de alcohol. Es decir, todo lo que son reguladores emocionales, mecanismos, digamos, no sanos de la regulación emocional. Ahí está la evidencia, digamos, de los efectos nocivos. ¿Y qué hacemos con todo esto? Pero hay algo más que vos lo vas a entender, yo también y nuestros espectadores, o como se diga, televidentes todavía. ¿Qué es esto? La sensación de escepticismo frente a cuándo esto va a terminar. Si se convierte en esto, no termina nunca. Vos sabés también como yo que esto es transitorio. Ah, perfecto. ¿Y cuándo termina? No sabemos. ¿El inconsciente cómo lo traduce esto? No termina más. No termina. Entonces, ¿esto qué produce? Que hubiera un horizonte, claro, ayuda a tolerar. Claro. Es como cuando vas en un barco y ves puerto. Cuando vos no ves puerto, si tenías malestar o mareos, recrudecen. Ver el horizonte ahí ayuda, pero no hay ahora. Qué buen ejemplo del puerto. Nosotros podríamos traducir a la necesidad que hay y cómo habría que trabajar en este momento con lo que yo llamaría la expectativa positiva. A ver, ¿cómo sería? Y la expectativa positiva es vincular lo que va a acontecer con una esperanza entusiasta. ¿Qué quiere decir? Con un aguardar algo que se va a acercar a lo que quiero lograr. Que lo que estoy aspirando a alcanzar va a ser posible en función de mi consistencia personal, de la confianza en mí mismo, de las variables que juego. No la ilusión, Diego. La ilusión es nefasta. Pensamiento mágico, somos lo mejor. No, en esperanza, aguardar, spei, latina, guardo, espero, ¿no? Eso es muy importante. ¿Cómo sería un ejemplo en la vida de alguien? Un paciente que no, obviamente, puedas contar, en donde propusiste esto. Bueno, no te lo voy a contar en un paciente, te voy a contar un ejemplo que es muy interesante que me pasó a la salida de un supermercado que había ido a comprar. Estoy caminando por allí y una señora me llama. Doctor, doctor, me dice, pensé que le pasaba algo. Me acerco, sí, pero la vi bien, estaba sentada. Sí, dígame, señora. No, usted no me conoce, dice, yo lo escucho. Ah, sí, gracias, señora. ¿Qué pasa? Me dice, ¿cuándo termina lo transitorio? Y la mire, y me acuerdo que entendí algo de lo que me estaba diciendo con todo esto. Y le respondí algo. No tengo la fecha exacta, le digo, pero esté segura de algo, ¿eh? Esto termina en un poco tiempo. Confíe, primer palabra, en que esto termina, evalúe, reflexione, no quede capturada en la dimensión panicosa. Entonces, me dice, ¿sabe lo que pasa? Déjame que termine la anécdota porque es fundamental. ¿Sabe lo que me dice? A ver. Doctor, lo que pasa es que yo tengo 78 años. Claro. Le digo, sí, por eso, a los 78 años y unos días ya va a salir. La idea es, aquí estoy para siempre. Esto me expropia mi vida. Esta es la fantasía. La apropiación, sí. Pero, sí, pero es tu inconsciente. Mi inconsciente trabajo. Pero, 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 espera, porque vos le metiste algo que es muy interesante. Aún en la incertidumbre, descartar la dimensión panicosa. Fundamental. Digamos, la incertidumbre tiene componentes. Puede haber un componente panicoso, tratar de eludirlo y concentrarse con el de la esperanza y el de la certeza que esto termina. ¿Y sabés con qué es aliado la esperanza? Con el miedo útil. ¿Qué es el miedo útil? El miedo que puede dimensionar aquello que enfrentamos, la situación que tenemos que superar, aquello que estamos viendo con qué herramientas nos manejamos. Podremos un poco mejor, un poco peor. ¿Qué nos tendremos que bancar? Alude a la perspectiva verdadera de lo que ocurre. La verdad es esencial. Porque esto me permite a mí sentirme mucho más, aunque te parezca extraño, mucho más en control de la situación. Sí, sí. ¿Me explico, Diego? Claro, porque cuando uno no se siente en control, todo empeora, toda la sintomatología empeora. Si yo creo que tengo el control de la situación, eso puede bajar. La verdad es muy útil. La verdad nos hace mucho más fuertes de lo que te imaginas, aun cuando nos dimensione lo crítico de lo que tenemos que resolver. Por eso, cuando la idea aparece como eterna, que me tengo que quedar encerrado siempre, lo que enseguida aparece es una dificultad y el miedo a no reconocer al que está afuera. Si yo no te reconozco a vos exterior a mí, a otro, a un distinto que está allá, y no siento que también en vos yo habito, vale decir, que vos me reconoces a mí, me siento anónimo. Y ahí lo que viene es una vivencia letárgica, una ansiedad de muerte, una soledad y una ausencia muy, muy grandes. Y después todo se prolonga, ¿qué viene? Se me pierde la posibilidad de proyectar. Se me va la vida. Pero, ¿sabes qué nos hace sentir vivos en último término? Tener proyecto, tener futuro, tener mañana. Y ser reconocido en el almacén, en el chino, cuando vas con el edificio, el encargado, la vecina. Ser un ser social, vale decir que somos seres humanos sujetos porque somos dialogables, porque nos reconocemos recíprocamente, porque nos damos registro recíproco. Por eso es tan importante un fenómeno que se dio, me gustaría ver tu opinión de esto, de lo que apareció primero como un paternalismo cauteloso, protector, nos hemos sentido todos contenidos. Fue acertada toda la manifestación como primero encaró el gobierno la información y la cuarentena y básicamente el presidente. El problema es que cuando esto se prolonga más de lo pautado, no, yo dije, esperemos que... Sí, sí, pero la gente escuchó 15 días. ¿Qué pasa? Del paternalismo protector empezás, consciente o inconscientemente, a sentir un paternalismo prohibidor, que no me da la solución que me prometió. O te obtura o te invalida la angustia. Que no es nada intencional ni que está ahí. La angustia es que el Estado no esté presente. Bueno, esa es una angustia, pero el registro de la angustia es completamente subjetivo y vos no podés ni debés invalidar cuál es la angustia de cada uno. Eso tuvo que rectificarlo el presidente también. Por suerte, porque si no, creo que se dio cuenta y lo pudo rectificar, porque creo que fue considerada la angustia no como un síntoma, no como la expresión de un conflicto, no como sufrimiento, no como algo que hay que tratar y ayudar, porque si no, se desordena todo el resto de nuestra vida de relación. Y aunque no haya una intención prohibidora o bloqueadora, hay que saber que cuando uno dice esto, se convierte en otro personaje para el que lo escucha, para poder modificar y encontrar narrativas nuevas, Diego. No se puede estar 24 horas por día todos los medios de comunicación informándonos, muerte, contagio, parece una auditoría contable, cuántos infectados hay, cuántos recuperados hay, cuántos mañanas se enfermaron. No, y 100 millones de personas hablando, que me cuento muchas veces, hablando del tema, porque si no, es una especie de cosa abrumadora y bloquea las ventanas que pueden pensar incluso cosas nuevas en esta pandemia. Ahora, aquí los compañeros de la mesa te quieren preguntar, yo quiero introducir un tema, que vos, tu inconsciente, lo introducís, es la palabra expropiación, para plantearte esto como una reedición de versiones anteriores del kirchnerismo, en donde también se exacerbaba la división, esta idea de, no sé, está la expropiación, el fantasma de la propiedad privada, para algunos es la soberanía alimentaria, pero para otros es el avance sobre la propiedad privada, como yo te decía. ¿Cómo ves esta suerte de repetición de la historia argentina? Es decir, esto no volverá. Y bueno, un poco está aquí entre nosotros nuevamente. Creo que mencionas la palabra fundamental, ¿no?, que es repetición. La palabra repetición es una palabra capturante, la palabra repetición es aprisionante, la palabra repetición significa que frente a estímulos nuevos damos las mismas respuestas viejas, por lo tanto no hubo un aprendizaje suficiente, no se convirtió el acontecimiento en una experiencia que nos permita dar una alternativa distinta a lo que ocurre. Y la repetición es igual a estancamiento, por lo tanto. La repetición es igual nuevamente a frustración. La frustración que genera en el colectivo, en el grupo, en la gente. No tenemos salida. Y eso que provoca tristeza y rabia. Absoluto. Osvaldo Bazán. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Hola, Osvaldo. ¿Cómo le va? Mirálo acá. Ah, lo miro allá. Esto sí es magia. Súper Osvaldo. Estaba escuchando atentamente todo lo que decía y pensaba que un país es justamente un territorio, su administración y su gente, sus habitantes, que tienen valores en común y también un pasado en común y proyectos en común. Por lo que usted está diciendo, hay millones de argentinos que hemos estado encerrados, esto nos ha provocado angustia, esto nos ha provocado una falta de proyectos, falta de esperanzas, estamos desorientados y sin idea de futuro. Cuando esto termine, ¿qué cabeza le queda a los argentinos? ¿Cómo vamos a reaccionar a los argentinos siendo que vamos a quedar, como usted dice, prácticamente destruidos porque no vamos a tener esperanza, ni idea de futuro, ni proyectos? Bueno, dijiste varias cosas valiosas, y que una se liga a lo que vos preguntás de la repetición. Repetición y encierro pueden jugar casi como sinónimos acá. Algo de lo que genera una vivencia de opresión, de asfixia, de encierro, es la repetición. Es lo mismo, siempre lo mismo, aun cuando el estímulo sea distinto. Y ese encierro debilita, fragiliza y convierte a la autoestima, a la confianza en uno mismo, en una entidad que no la consideramos suficiente para cuando se abra la puerta y empecemos a salir, poder enfrentar el mundo que nos parece demasiado grande para la consistencia de nuestra persona, de nuestro yo, digamos así. Yo creo que, y vos dijiste algo interesante, Osvaldo, que es, después de tantas veces que venimos viviendo este tipo de cosas, a los argentinos este tipo de repeticiones o de fracturas, digamos así, o los llaman grietas, qué sé yo, lo que marca es cómo nos falta un argumento común, cómo nos falta una historia con minúscula que nos englobe, cómo nos faltan narrativas que nos hagan sentir algo más que nosotros mismos o en nuestra individualidad. Y eso conspira contra el futuro, ¿por qué? Porque nos sentimos débiles, porque no nos sentimos acompañados y porque el día después no es el día después, el día después son los días después, ¿no? Pero la sensación de ansiedad o angustia hace pensar en el día después como abrimos la puerta y ahí abismo o hay un terreno... ¿Qué hay ahí afuera? ¿Qué quedó? Bueno. Doctor, una cosita más, nunca tengo esta posibilidad, tengo un psicólogo y un psiquiatra, yo ya he dicho, no creo mucho en las ciencias ocultas. ¡Ah! Ese es el argumento, no lo atentamos, no lo atentamos a... Pero una cosa que quiero preguntarle... Tres veces en este siglo que no cree en la salud mental. Ya que ustedes manejan estos términos, quiero preguntarles, ¿es demasiado paranoico pensar que un sistema político puede usar esta angustia? ¿Puede estar provocando a propósito esta angustia? Bueno, depende de la persona que lo piensa. Si la persona que lo piensa tiene alguna conflictiva persecutoria, nos vamos a tentar de pensar que va a conjeturar eso. Si en cambio probablemente... Te van a recetar, Ovaldo. La persona, digamos que la capacidad de tomar la distancia suficiente y la madurez y la pregunta y el diálogo y el análisis más reflexivo me pueden hacer pensar si hay una utilización, no digamos querer crear la angustia, pero utilizarla de un modo positivo o de un modo de ventaja personal, ¿no? Es interesante eso. Cómo va gatillando sobre los rasgos de personalidad. El que tiene rasgos más paranoides es contra mí. Bien. Marcela tiene algo. Doctor, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Lo quiero poner en un compromiso. Yo sé que las recomendaciones de los infectólogos cuáles son, pero la realidad es que no sabemos cuándo va a llegar. Es una incertidumbre absoluta la vacuna a la Argentina. Y más allá de que el pico de contagios pueda bajar hace septiembre o en el verano, tal vez la enfermedad permanezca en el territorio argentino. Entonces la pregunta sería, ¿qué tenemos que hacer con nuestros padres, nuestros abuelos y sobre todo con los niños más pequeños que están en una situación vulnerable, ¿no? Vimos también que hay muchos contagios en bebés y se recomienda también aislar a esas familias. Porque, ¿cómo juega el afecto en este tema, no? ¿Cuántos meses se puede esperar para avanzar? Bueno, cuántas cosas valiosas, ¿no? Es decir, desde un lugar, es verdad, la enfermedad no tiene una fecha fija de lo que sentimos que va a ser la derrota del virus, que es la vacuna. Sí sabemos que vamos a tener antes de la vacuna seguramente acercamientos o combinaciones terapéuticas que van a poder frenar la evolución de la enfermedad de acuerdo... La letalidad. La letalidad. Estoy en contacto... Bueno, acá tuvieron incluso ustedes algunos infectólogos que estoy muy allegado, que están trabajando mucho en esto en este momento. Fernando Pollack. Fernando, que brillante infectólogo, está trabajando en esta línea. También en Estados Unidos están trabajando en esto, en Israel están trabajando en esto. En el plasma, nos referimos a los tratamientos de plasma. A través de anticuerpos de pacientes que fueron contagiados. Ahora, después tenemos la enfermedad que está en la cabeza. Es decir, ¿cuándo vamos a sentirnos protegidos más allá de la vacuna o de la terapéutica? Eso también dependerá mucho de cada uno, pero en términos generales sabemos que va a haber una aprehensión. Es el, ya está, podés salir. ¿Ahora? Pero sí, ya no hay peligro. Claro, dale, llámame mañana, aunque mañana salimos. Va a aparecer algo que va a haber que trabajar a nivel grupal, en las empresas donde se está, en los colegios. Va a haber un trabajo de colaboración, de apoyo, de esclarecimiento que es muy importante, así como habría que hacerlo y se hace, supongo ahora, este, de un modo importante, cuando damos charlas en empresas, en instituciones, va a haber que seguir haciéndolo esto y mucho. Los chicos, ¿qué narrativa se les dio hasta ahora a los chicos acerca de lo que pasa? ¿Cómo se les explicó? Se usó un lenguaje acorde a la madurez, no solamente a la edad cronológica, para poder contárselos de un modo que no se sientan como lo que muy a menudo pasa ya con los chicos, que es con un cuadro de inhibición, de angustia, con incapacidad de jugar cuando necesitan jugar, de saber que está el amigo y que lo ve y se ven, de algún modo el colegio como lugar de intercambio. Bueno, hay que usar una narrativa que sea, y hay que trabajarlo a eso, distinta a una información o a una narrativa que asuste. Explica qué quiere decir una narrativa. Sí, perdón. Una narrativa me refiero, así como te decía, que no es bueno escuchar 800 millones de veces por día muerte, contagio, infectado, infectado, contagio, o simplemente, si bien es imprescindible haberlo dicho en su momento y tener un determinado nivel de distancia social, la batera de las manos, usar barbigo, ya sé, pero el que no lo supo hasta ahora con lo que se le dijeron no lo va a hacer. Encontrar la sintonía de cómo se le puede contar a un chico o una chica y que lo entienda. Setearse a su comprensión. Papá, no salimos porque el virus está afuera y nos puede matar y puede meternos dentro de nuestra casa y ahí sonar. No, hay una enfermedad, es cierto, que todavía no encontramos la solución, pero que está buscándose de solucionar. Hay mucha gente trabajando en esto, ¿sabes, hijo? Y se va, estamos cerca de encontrar. Entonces, ¿sabes lo que hacemos mientras tanto? Estamos hablando de determinadas edades. Lo dejamos lejos, no lo dejamos entrar, le estamos ganando. Son variables. Dentro de esto hay variables en esto. Como también con la gente mayor, no estigmatizarla, no hacerle sentir que ser mayor es igual o a un prólogo de la muerte inevitable o a un... No. Integrarla, ver qué alternativas oxigenadas hay, dialogar de la forma como sea posible, porque si no se van creando fantasías casi como fantasmales que lo que provocan sí son, a partir de la salud mental, enfermedades también orgánicas, no solo. Te hago la última. Sí, querido. Y me tomo el atrevimiento de ya que nos conocemos hace tiempo. Ahora estás en el diván. Contame qué te pasó a vos con tu encierro. Porque vos estás, ahora saliste, viniste hasta acá, pero hasta hace un tiempo no salías. ¿Qué te pasó a vos? Que trabajás en salud mental hace muchos años, que atendés un montón de pacientes, que has visto mucho. ¿Cómo te impactó a vos? Bueno, efectivamente, este es el segundo programa que vengo en persona, si no era todo por Skype. Y tiene mucho que ver con lo que me gusta de este programa, además. Gracias. Yo creo que estuve bastante presente, o lo que hice fue estar bastante presente en el diálogo con mis seres cercanos. El hecho de ser convocado por los medios a poder aportar, a poder brindar, me ponía siempre en contacto con el otro, me hacía sentir a mí presente en el otro. Esto me ayudó mucho. Pensé que iba a ser más corto la cuarentena. Doctor Abadí, hábleme de sus emociones. No racionalice. Pero a usted cuando estudió psicoanálisis le dijeron que el psicoanalista tiene que poner cara así. Parecen los actores que hacen de psicoanalista, que creen que tienen que escuchar así, que quién sabe qué malabarismo hace. Mis emociones fueron al principio de, lo primero, como una cierta ansiedad y una desconfianza, pero es así, realmente es tanto. Después, inmediatamente, quiero reasegurar mi contorno, mi gente, informar a los que no saben. Pregunté a los médicos que todavía ha llegado, por suerte, mucho en esto y me informé bien. En ese sentido dije, bueno, tratemos de encontrar exterioridades en mi interioridad. Pero no es verso esto, no es que estoy diciendo una frase por decir. Yo creo mucho en esas ventanas que me hacen pensar o poder decir cosas que no podía decir o hacer en otras circunstancias. Y entonces, bueno, me dedicaba un tiempito al ocio, es decir, a un cierto radar, una permeabilidad que me permitiera a lo mejor ver algo que no veía. Hablábamos de un modo distinto con mi mujer. Te diría que también, y empecé a algunas cosas que a mí me gustan mucho, ya que me gusta escribir también ficción, no solo necesarios, empecé a escribir algunas cosas que me parecían siempre, yo escribo con humor, siempre interesantes, divertidas, sugestivas. Empezó a consultarme mucha gente y te diría que ya al poco tiempo trabajaba online, casi el 80% del tiempo que trabajaba. Así que fue bastante... Aprendí algo más de cómo se prende la computadora, cosa que no sabía hasta el momento. Todos se actualizaron. La videollamada dejé de golpearle como un simio a la pantalla para usar el dedo, ¿no? Gracias, querido. Gracias a vos, querido Diego. Gracias por venir este ratito. Y gracias al equipo. Bueno, voy a saludar.